Ay, con esta cara... Bueno, vamos a comenzar Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidos a mi canal Bueno, el día de hoy les traigo una reseña de unos productos Unos maquillajes que había recibido de la marca Beauty Big Bang Creo que muchos de ustedes ya lo conocen Bueno, y si no lo conocen, por aquí abajo les voy a dejar el link a la página de esta marca Que es una marca muy buena y económica O sea, a mí me encanta mucho, tengo varios productos de esta marca Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esos productos que me han llegado Para que ustedes sepan también Y podamos hacer esta reseña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que lo vean bien. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora voy a utilizar este corrector de aquí, así como un primer y también vamos a corregir la parte de aquí de lo borde. Y lo que hacemos aquí, bueno, en este caso es darle vueltitas así. Es muy parecido al de Maybelline. Solo hay que darle vueltas para que salga el producto. Esta es una esponjita. Voy a agarrar un poquito aquí. Y vamos a usar debajo de las cejas. Y así terminamos con nuestras cejas ya corregido con el corrector. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme en los párpados para utilizar la paletita de sombras, estas de aquí. Como ven, es bastante clarito. La textura es así como un poco grasosita, bien cremosa. No es nada seca ni pastosa, es bastante cremosita. Y como ven, difumina bastante bien. Voy a terminar rapidito lo que es el maquillaje de los ojos y ya lo hago para ir al rostro y hacer, utilizarlo. Los productos de rostro, ¿no? Bueno, ya terminé con el maquillaje de los ojos. Me delineé con este de Beauty Big Bang. Y ahora vamos a aplicarnos la máscara de pestañas, que vamos a ver qué tal. Esta es una Voluminous Máscara. Ya les había enseñado cómo es el cepillito. Pequeño de un lado y más larguito del otro lado. Supuestamente esto me va a dar volumen a mis pestañas. Previamente ya me rice las pestañas, así que vamos a ver. Bueno, yo veo que sí me está dando volumen porque miren mis pestañas aquí y miren mis pestañas aquí. Acá se ven como más voluminosas, se ven como más gruesitas y aquí como que no se ve nada. Y eso que me he rizado, sino que se ven bien delgaditas mis pestañas. Ahí se ve la diferencia. ¿Ven cómo se va haciendo volumen? De lo que no se notaba nada mis pestañas. Miren cómo se ven mis pestañas. De lo que se veían así como bien delgaditas, como que les ha dado volumen y se ven como más gruesitas, ¿no? O sea, al menos ahora se notan mis pestañas. Bueno, y de ahí podría utilizar otra máscara de pestañas que ya sea para alargar. Bueno, así quedaron entonces nuestras pestañas. Voy a maquillarme el rostro y ahorita regreso para hacer la parte del corrector. Y bueno, de la otra paletita que es el rubor, el contorno y el iluminador. Ahora vamos a aplicarnos el corrector claro, este de aquí. El que yo tengo es el tono 05. Y vamos a ver, es un corrector, como les digo, muy parecido al de Maybelline, la colección McFit. Es el Instant Age Rewind para dar luz en esta parte y corregir. Hace un momento me apliqué en los párpados y la verdad sí, me fue bastante bien, ustedes vieron. Y vamos a aplicarnos ahora aquí. En esta parte de aquí no me he aplicado nada. Bueno, lo voy a hacer así a toquecitos. Y vamos a ver qué tal nos cubre y todo. Me gusta mucho la esponjita que tiene, de verdad que es súper práctica. Bueno, voy a difuminar con esta brocha. Bueno, como ven, de todas maneras es un poco claro el color para mi tono de piel. Se ve bastante más claro que mi base. Y eso que lo estoy difuminando bien, bien con la esponjita, pero siento que todavía se ve un poco blanco. Voy a utilizar mi brocha que había utilizado de base para mezclar un poquito el color, ¿no? Voy a utilizar este colorcito de aquí, que es un corrector más oscurito para hacer mi contorno. Bueno, como ven todavía me queda un poquito claro en el corrector. He tratado de difuminarlo utilizando el contorno para que se vea como un poquito más oscurito, ¿no? Y ve mucho mejor, o sea, de lo que estaba hace ratitos que estaba muy, muy claro. Pero de todas maneras siento que es un tono más, ¿no? A mi tono de piel. Y este tono yo me escogí, supuestamente era el tono más oscuro, porque los otros eran más claritos. Pero en lo que es textura, en lo que es este, la pigmentación está muy buena. Y me ha dado bastante luz. Como les digo, el tono, si hubiera sido de repente uno más claro a mi tono de piel, ahí sí. Pero este es más bajito, más clarito. Yo creo que solo lo aplicaría para los párpados. Vamos a aplicar ahora los polvos. Este es de aquí, el que tengo yo también de Beauty Big Bang. Y es el Magical Halo. Bueno, esto viene con su motita. Bueno, mientras vaya horneando nuestro polvo, voy a aplicarme el contorno, el rubor y el iluminador. No sé qué tal será el tono, porque lo veo un poquito oscurito. Pero vamos a aplicarlo de a poquitos. Creo que el color está bastante bien. Solo que hay que aplicarlo de poquito en poquito, porque tiene bastante pigmentación. Ahora vamos a difuminar todo lo claro. Y listo, así nos quedó el contorno. De hecho, así como bien difuminadito, para que no se vea demasiado oscuro, sino algo un poquito más natural. Y la verdad me ha encantado mucho. Ahora voy a aplicarme el rubor. Es un poquito polvosita. Hay que sacudirlo bien para que no nos caiga en toda la cara. Bueno, ahora me voy a aplicar este iluminador, que la verdad está muy bonito. Vamos a ver qué tal. Este tono es un poquito más clarito, pero miren qué bonito queda. Parece un espejo, me gusta. Está precioso el color. Entonces ahí quedó este maquillaje. Y ahora voy a utilizar los lápices del labio. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta reseña y esta demostrando productos, probando productos de la marca Beauty Big Bang. Recuerden que la página todo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción del video. Y también recuerden que tienen un descuento del 10% en la página utilizando mi código MALIX10. Así que por ahí les voy a dejar. Bueno, en resumen sobre esta reseña de los productos, los que más me gustaron fueron este de aquí, que es el contorno, el iluminador y el rubor. La verdad que está muy bonito. Se ve bastante natural cuando me lo he aplicado. El iluminador se hizo un poquito clarito, pero en realidad me encanta el acabado que tiene. No es nada escarchoso. Está muy bonito. También me gustaron mucho los lápices de labios. Están preciosos. Hay mucha variedad de colores, como ven. Vienen en el paquetito los 12 colores que ustedes pueden utilizarlo para cualquier ocasión o para cualquier look. Se los recomiendo. Están muy buenos. Aparte que pigmentan bastante bien. Y por otro lado, la de cejas. Bueno, la de cejas es un tono que sí, o sea, para mi tono de piel y bueno, según mi cabello sí me queda. Lo único que ya les había dicho que es como muy cremosito. Entonces hay que tratar de utilizar una brochita a la hora de aplicarse. Bueno, así les va a funcionar mejor, ¿no? En mi opinión. En el caso del corrector, como les digo, es un tono muy claro para mi tono de piel. Yo creo que le bajaría un poco, pero el tema es que solo tiene, este creo que es el tono más oscuro que encontré. De todas maneras, siempre chequen bien a la hora de comprar los tonos para que puedan comprar el tono ideal para su tipo de piel, ¿no? Para su color de piel. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya saben, no olviden darle manita arriba si les gustó este video. No olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando vaya subiendo un nuevo video. Y coméntenme qué les pareció esta reseña. No sé qué producto les gustó más a ustedes. Y compartan en todas sus redes sociales, se los agradecería muchísimo. Y ya nos estamos viendo hasta un siguiente video. Cuídenseme mucho, los quiero un montón y ya lo saben.